Hola a todos, en esta ocasión vamos a hacer algo muy especial y rápido. Voy a regalar una cámara. Si se acuerdan, en un video de enero pasado, hice una reseña de esta webcam que se anuncia con el nombre o la marca de HolaSoyGermán. Pueden ver ese video aquí en este canal para que vean todo lo que tiene, cómo funciona y qué opino yo de ella. Entonces, es este. Ok, desde entonces lo tengo aquí, no lo he usado y dije que se los iba a regalar y ya es tiempo. Ahora para Navidad se tiene que ir, ya se va esto. Y para esto les voy a explicar. Es bien fácil, aquí en la descripción de este video van a ver un link a mi Facebook. Ahí en el Facebook tienen que ubicar el post donde lo anuncio, darle like y dejarme su nombre. Así con un quiero participar o lo que sea. Ojo, tienen que ser de México porque se los voy a mandar totalmente gratis a cualquier parte de México. Y nada más. Es todo. Así se va a ir el 20 de diciembre. Sí, el 20 de diciembre voy a hacer el sorteo para que alcance a irse antes de Navidad o que llegue lo más cercano al 24 o 25 de diciembre al ganador. Eso es todo. Vayan al Facebook, dejen su nombre y like obviamente al canal y digan quiero participar. Es todo. Sale, ahí los veo y que gane el que tenga suerte.